Subtitulado por Jnkoil Sí, ¿vos? Bien, bien ¿Hola, ma? Sí, ya estoy acá en tu casa Encima con una pendeja de 18 años ¡Damián, sos un asco! O sea, ¿hace cuánto que no cogemos? Yo necesito probar cosas nuevas No sé, conocer nuevas personas Bueno, si eso es lo que querés Hagámoslo, dale Estás irreconocible, Sofía, ¿de dónde sacaste a este tipo? ¿Qué tienes? Necesito saber cómo lo conociste ¿Justo a él tenés que traer? ¿Justo a este tipo? Sí, un tipo que me gusta, un chabón que me gusta No, no, pero teniendo 10.000 chabones Shh, callate Pero ¿qué callaste? Estoy en mi casa, no voy a bajar la voz ¿De dónde lo sacaste? Mirá, Tomás, si estamos en estas situaciones es por tu culpa ¿Y por qué? Lo sacaste a ti